Si llegas a visitar el campus de Newbold College, siempre vas a encontrar rostros sonrientes y personas simpáticas. Estudiantes de más de 50 países vienen para estudiar aquí. Pero aunque el campus sea bonito, él es muy antiguo. El dormitorio femenino tiene ciertos factores que pueden afectar a la salud de las alumnas. Newbold tomó muy en serio y reaccionó rápidamente para realizar las reparaciones y mejoras. Hoy, ellos quieren un ambiente limpio y saludable para todos sus alumnos. La mayoría de los cuartos ya fueron reformados. Esnesa es la preceptora del dormitorio y ella sabe cuán urgente era la reparación. Como preceptora, tuve que mudar a las chicas de cuarto muchas veces, pues estaban enfrentando reacciones alérgicas de moho en los baños y en los techos de los cuartos. Por eso, nosotros esperamos por ese dormitorio renovado donde no tenemos más que lidiar con estos problemas y donde las chicas tienen un ambiente bueno y saludable para vivir. Cristiana es una de las estudiantes que viven aquí. Ella viene de Portugal y vino por causa de la atmósfera espiritual y la oportunidad de mejorar su inglés. Cuando ella vino por la primera vez, ella vivía en la parte más antigua del dormitorio, donde ella tenía dificultades para respirar. Rápidamente, ella fue transferida para un cuarto renovado. Newbold College es una universidad adventista con más de 115 años y hoy está parcialmente renovado. 250 alumnos se gradúan aquí todos los años. En la universidad continúa promoviendo una educación de calidad y un ambiente espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!